Separarnos es lo mejor. Que cada uno tome su propio camino. Que puedas empezar un nuevo viaje. El camino puede ser difícil, pero seguro que encuentras a alguien que tiene más cosas en común contigo, que te ayuden a avanzar y a convertirte en una mejor versión de ti misma. Y, quién sabe, quizás en un futuro podamos volver a ser felices juntas. No es un adiós, sino un hasta pronto.